... Bueno, ya ven que tenemos una mesa muy amplia de testimonios a favor y en contra, Albert. Seguiremos con ellos. Hay a nuestra derecha un grupo de mujeres que vamos a ir presentando, Isabel, Fernanda, Victoria, Luisa, dos de ellas alumnas, otras pasaron ahí las colonias de verano, dos cuidadoras, señoras que estuvieron limpiando, vamos, trabajadoras, las grandes criticadas en esta historia. Hoy te aseguro, Susana, que lo que vamos a dejar claro cuando acabe la conversación es si hablamos de disciplina de la época o de malos tratos, porque por ahí está la duda. Varias de las invitadas que tenemos... Si conseguimos aclarar eso ya será mucho, Albert, porque es verdad que llevamos varios días debatiéndonos sobre ese extremo. Claro, disciplina o malos tratos. Vuelvo a dar la bienvenida a Micaela Ortiz, que estuvo ya con nosotros, y Flora Meco, bienvenida también. Hola. Estuvo usted ahí en el año 57. Sí, en el año 56, diciembre del 56, enero y febrero del 57. Hay muchos testimonios que cada vez que hablamos del caso del preventorio, señores, nos empiezan a llamar telefónicamente y nos dan su versión de los hechos. Son distintos años, por lo tanto, todas son buenas. Quiero que vean un testimonio, una cuidadora de ese preventorio. Reta a que si alguna interna tiene quejas sobre ella, las haga públicas. La escuchamos. Me llamo Emilia Martín. He estado en la sala blanca. Si alguna niña, de las que han estado conmigo, tienen alguna queja por el maltrato, por lo que quiera que sea, que lo digan, que salgan ahí y que lo digan. Pero, y si no, que se callen. Porque lo que están haciendo es hundiendo a todo Guadarrama ya, no solo a nosotros, a todo Guadarrama. Emilia Martín. Curioso, no da la cara, pero ha querido dar su nombre. Yo seguro que si alguien recuerda nombre y apellidos, no suena Emilia Martín. No. Insisto que son muchos años, ¿verdad? Yo quisiera saber es Emilia. ¿De qué año era? Lo va a contar ella. Sí, lo sabemos enseguida, porque Emilia habla sobre las atrocidades que cuentan algunas internas de Guadarrama. Ella lo niega todo tajantemente, ¿la escuchamos? Porque eso de que hemos exigido a la niña, que se comieran los devueltos, es que yo no, es que no lo entiendo por ninguna parte. No lo entiendo por ninguna parte. Y eso que están diciendo de que las sacaban en cueros, que si se meaban las quemaban el culo y todo eso, bendito sea Dios, porque yo he estado, yo digo, 11 años y a mí no se me ha orinado nada más que una niña, porque es que venían de 7 a 14. Si a alguna le ha pasado algo, que yo no lo discuto, que a alguna le haya pasado algo, pero nada de pegarla ni de quemarla ni de... Es que yo no he visto ni velas, o sea, que yo por eso digo que no he estado allí. Es que no he visto ni velas, señores. Yo es que estoy asustada. Emilia trabajó en el año 60-61, no coincidió con vosotras dos, pero sí con otros testimonios que hemos tenido aquí de supuestos malos tratos. Emilia sigue hablando, acusa de ingratitud a las niñas que ahora se quejan, que ahora denuncian. ¿Por qué? Escucha. Hay niños mejores y niñas peores, se pueden figurar, venía cada una de su padre y de su madre. Que les hayan quitado el hambre, los viejos y todo, y que cómo nos están poniendo, qué vergüenza. Yo no les digo nada más, que todo lo que veo en la televisión llevo lo menos ocho días que no puedo dormir, no les digo nada más. Que salga alguna niña, por favor, alguna niña de las que estuvo conmigo. Me llamo Emilia, ya lo saben, alguna niña de las que estuvo conmigo, a ver qué pasó. Luisa reconoce a Emilia, ¿trabajaron juntas? Yo he trabajado con Emilia, ella de niñera y yo de correturnos, y de verdad que todo lo que están diciendo, eso es mentira. Mentira y mentira. Si están tan mal ustedes, que han estado tan mal, ¿por qué no lo han denunciado antes? No estamos, es que no se trata de que queramos denunciar, no queremos denunciar. Simplemente lo que estamos pidiendo son los certificados médicos que entonces estaban. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Pues mira, había una señorita y después había otra directora, y en la casita que había niñas y se ponían con fibra y las pasaban a la casita, las niñeras, estaban los médicos y las enfermeras. Y ahí de malos tratos, nada. ¿Y eso de qué han dicho? ¿Quiénes eran los médicos que estaban allí? Pues es que yo no me acuerdo, mire usted, yo no sé. ¿Quiénes eran las enfermeras? Yo no me acuerdo cómo se llaman, las enfermeras. ¿Qué es lo que nos hacían allí? ¿Qué coño? Pues sí, señora. Yo no he dicho nada. No, no, tú sigues sospechando que esas inyecciones no eran solo vitaminas, no eran solo vacunas. Sigo sospechando que algo había, sobre todo lo que pide, que yo creo que además es lógico por parte de Micaela, es que le den el historial médico. Porque es que no entiendo, yo no entiendo, pero es que yo no entiendo por qué se niegan a darnos esa documentación. Es que está desaparecida. No entiendo al patriarcado, porque ahí estaba antes, no vas a estar ahí, ahí en la Plaza de España, de ahí salían los niños. En la Plaza de España. Sí, ahí salían los niños directamente a Guadarrama. No está en el Ayuntamiento de Guadarrama. Ah, no lo sé. Vale. Fernanda, ¿qué eran esas inyecciones? Pues mire, esas inyecciones, no sé las inyecciones que pueden ser las que dice esta señorita, puede ser, no lo he visto. Pero me hablan casi a diario. Bueno, que hablan... Incluso tres y cuatro, ¿eh? Bueno, queda, 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 queda. Eso, si venían... Yo les reproduzco lo que hemos oído estos días. Escuche, ¿qué años tenías, hija? Yo cuatro años y medio. Cuatro años y medio. Entonces, si no venías vacunada de tu casa, te tendrían que poner las vacunas que nos ponían a todo el mundo. Vale, las vacunas eran a diarias. Porque, escúchame un momentito y déjame hablar. Y déjame hablar. Porque a mí, cuando yo he estado en el colegio, ¿eh? Me han puesto la vacuna, que la tengo aquí, ¿eh? Que pasaba por la puerta y con una pluma me hacían así y me vacunaban. ¿Eh? Entonces, si yo tendría que ir ahora a denunciar qué vacunas me habían puesto, como puedes comprender, no. O sea, que nada malo, cree usted, se hizo que no fuera curar o prevenir. Pero, Fernanda, una cosa es una vacuna, digamos, al curso o al mes, y otras son tres inyecciones y cuatro diarias. Es que realmente eso sorprende. Pero es que eso habría que verlo. Es que eso habría que verlo. Se habla de la casita. La casita era como un pabellón anexo, ¿verdad? No, era un hospital. Victoria García López. ¿Usted estuvo ahí? Sí, sí, con manginas. ¿La gente enferma iba ahí? Sí, 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 sí. ¿No vio usted nada extraño? Nada, nada, nada. ¿Y le pusieron una vacuna cada día? No, no, no. A mí me pusieron una inyección, me acuerdo que me pinchaban para las anginas y avisaron a mis padres de que estaba en la casita. ¿Se hacía para separar a las niñas? Me asancha hermoso en la sala. Exactamente. Para que no contagaran a la mes. Exactamente. Exactamente. Eso tiene sentido. Y teníamos una visita cada mes. Entiendo. Una visita cada mes. Yo de vuestro año no puedo hablar porque yo soy del 49, 50 y 51. Y voy a expresar mi vivencia. Sin duda. Exactamente. Porque yo con vosotras no puedo poner nada extraño. Claro, nosotros también estamos expresando nuestra vivencia. Exactamente. Lo que no podemos tampoco consentir es que estamos un poquito cansadas ya de que ustedes digan que todo es mentira. No, no, no. Vamos a ver. Están diciendo que es mentira. No, no, no. Y a mí la persona que dice no me lo creo es como si me estuviera diciendo que es mentira. No, no, no. Porque para mí decir no me lo creo es una forma mucho más elegante de decir que es mentira. Exactamente. Pero aún así están diciendo que es mentira. Vamos a escuchar a otra persona, por favor, otro testimonio que nos ha llamado la atención. Se llama Victoria, es otra cuidadora. Sí. Habla de niñas súper contentas en un entorno precioso, Laura. Sí, ya lo creo que sí. Y todas esas cosas que están diciendo son calumnias y no puedo saber por qué motivo. Y allí no hubo nunca ninguna queja de nada, todo lo contrario. Las niñas estaban súper contentísimas. Allí no había torturas para nada. Vamos, aquello era precioso. Yo no sé de dónde pueden decir que había ortigas y yo allí nunca he visto ortigas, para nada. Si eso, eso, vamos, eso, yo no sé si a estas señoras que la habrán pagado para que diga eso, porque otros motivos no puede tener. Eso es como una infamia, vamos. Para nada, para nada, para nada. Victoria sigue hablando y hace además un matiz. No había castigos, había disciplina. Exactamente. 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 Yo es que no he visto ningún castigo, porque si una niña era más rebelde que otra, pues se la decía, eso no se hace, esto se hace. Allí había una disciplina. Lo mismo para las mayores que para las pequeñas. Teníamos una unión tan grande, ya la digo, que era una cosa entre todas, que era como una familia. Yo los mejores años de mi trabajo han sido allí, y la que quiera denunciarme por alguna cosa, aquí estoy, denunciarme. Que es mentira, no creo que podáis decir, para nada, para nada, para nada, nada de mí y de mis compañeras. Porque parece mentira que hayáis estado ahí de niñas. Que os hemos cuidado como yo estoy cuidando a mis hijos y a mis nietas. Que os hemos dado todo lo que hemos podido. Decían que si rezar el rosario. Pues si os hemos enseñado a rezar el rosario, no creo que sea malo, porque rezar es muy bueno. Línea, cerré así, maltrato no, me decían aquí exactamente. Sí, sí, sí. Victoria, usted quería añadir algo más. Pues sí, pues la disciplina que había entonces, en la que estábamos viviendo. Yo no puedo opinar sobre la edad de mis compañeras aquí, porque no la he vivido, pero sin embargo he tenido las vivencias que han sido favorables. Y incluso a mí estos días he estado, que me ha herido muchísimo la sensibilidad, que es por lo que yo me he decidido a venir. ¿Por qué? Porque lo que he oído de esa sala de maltratos, de esa sala de terror, de las velas que te quemaban, por favor. Eso me ha herido la sensibilidad tanto, 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 que he llegado hasta estar obsesionada con ello. He llamado infinidad de veces hasta que ya por fin yo digo, madre mía, que me dejen testimoniar esto, porque si no, desde luego, yo les va a pasar algo. Esa va a decir mucho, de verdad, todas, que hoy estén aquí con nosotros. Esas fotografías, esas fotografías, esa soy yo de cuidar. Fernanda, con mis padres. La anterior. Y esa otra que hay ahí, esa es la señorita Isabel, que lo mismo que era disciplina para las cosas, era a la hora de estar en un evento de cualquier cosa, estaba la primera. A ver, Flora, Meco, ¿esto era una gran familia? Por ejemplo, ¿cómo la recibieron a usted, la gran familia? Vamos a ver, yo lo primero que quiero aclarar, que si yo vengo, es más o menos por lo mismo que ha dicho ella. Mira, yo no pensaba ni venir, bueno, me había enterado, mi hermana me llamó, yo estuve con ocho años y mi hermana con doce, ¿vale? Entonces salió, dice, mira, mira, el preventorio de Guadarrama, y yo como tengo el peor recuerdo de mi infancia, de esos tres meses vividos, me he decidido a venir precisamente para eso. ¿La estamos viendo? ¿Esa es su fotografía? Efectivamente, mi hermana y yo y una de las olvidadoras. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo nada más llegar, nosotros, de entrada, no da quitarnos los piojos nada, porque yo iba sin piojos y era una niña perfectamente limpia, igual que mi hermana. Bien. ¿Eras pipiolo? De entrada. Entonces, sí, era pipiola, pipiolísima, veterana y veterinarísima. Lo tengo grabado como un martillo pilón en mi cabeza, no se me olvidará en la vida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Llegamos, íbamos en autocares, llegamos allí, lo primero, iban a ver si teníamos piojos, lógico. Me miraron con unos tirones de pelos que todavía no recuerdo. ¡Buah! Vale, bien. Nos metieron a las duchas, nos metieron a las duchas y entonces la única ropa que te dejaban era la interior, que mi madre no la dio marcada. Flora, perdóneme que la tenga que interrumpir, pero nos vamos unos minutos a publicar y sigue con su relato. Añadiremos dos testimonios más y tendrán tiempo de responderla, no se preocupen, porque se van revolviendo la silla cuando oyen hablar a Flora. En unos minutos. Abrazo.